Es un hecho. La red social Facebook acaba de ser demandada en los Estados Unidos por infringir leyes antimonopolio. Aquí está la noticia completa y al final vamos a realizar un análisis sobre sus posibles consecuencias. Comenzamos. Facebook es oficialmente acusado de monopolio en los Estados Unidos. Los motivos son los muy claros. Para el Departamento de Justicia americano, Facebook está aplastando de manera continua e ilegal a la competencia, principalmente a través de la compra de sus rivales potenciales. Los reguladores federales y estatales han estado investigando a la compañía durante más de 18 meses y concluyen que las compras, por ejemplo, de Instagram y de WhatsApp en su momento han eliminado la competencia que podría haber discutido o podría haber puesto en discusión el dominio absoluto de Facebook en el ámbito de las redes sociales. Tras estas compras, tanto Instagram como WhatsApp crecieron enormemente, lo que le ha otorgado a Facebook el control sobre cuatro de las cinco grandes redes sociales y que son las más populares del mundo. Este control absoluto del mercado de las redes sociales le genera a Facebook ingentes beneficios. Esto aumenta su poder año con año y dificulta enormemente la supervivencia de sus rivales y la aparición de nuevos competidores reales. En julio, la comisión que hizo testificar a Mark Zuckerberg reveló una serie de emails internos de Facebook, donde quedaba claro que la compra de Instagram serviría para neutralizar un futuro competidor antes de que sea demasiado tarde. Por esa razón, los fiscales proponen una solución radical en su acusación de monopolio, separar WhatsApp e Instagram de Facebook y aumentar la competencia. Además, buscan detener las compras de compañías rivales por parte de Facebook en el futuro. Y a continuación, abro comillas. Las acciones de Facebook para afianzar y mantener su monopolio niegan a los consumidores los beneficios de la competencia. Nuestro objetivo es revertir la conducta anticompetitiva de Facebook y restaurar la competencia para que la innovación y la libre competencia puedan prosperar. Zuckerberg y la dirección de Facebook llevan muchísimo tiempo preparándose ante esta posible regulación. De ahí que, durante estos últimos años, las tres redes sociales estén cada vez más conectadas entre sí. Con el argumento de la intertemporalidad, Facebook ha buscado que los tres productos, Facebook, Instagram y WhatsApp, sean en realidad tres interfaces diferentes del mismo servicio. Y argumentar así ante los reguladores que es prácticamente imposible separarlos sin destruir a Facebook. Esta demanda va a desembocar en una larga batalla legal. Facebook está preparado para defenderse de esta acusación y argumentará que sus compras, tanto de Instagram como de WhatsApp, fueron aprobadas por la misma FTC, que es ahora la que los señala como anticompetitivas. Es decir, el mismo organismo que aceptó las compras de WhatsApp y de Instagram ahora acusa esas operaciones como de monopolísticas. Algo que se menciona poco en esta demanda son los ataques a la privacidad de los usuarios por parte de Facebook. La razón, la propia FTC ya multó a la red social por este motivo en el año 2019. Otros comportamientos que la demanda señala como anticompetitivos o como monopolísticos es imponer políticas restrictivas que obstaculizan injustificadamente a rivales reales o potenciales que Facebook no adquiere o no puede adquirir. Como lo acabamos de comentar, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de demandar a la red social Facebook por supuestamente infringir leyes antimonopolio en ese país. Según investigaciones que llevan aproximadamente 18 meses, Facebook ha intentado comprar a la competencia y también de manera muy efectiva eliminar o limitar a su potencial competencia. Esto es lo que dice el Departamento de Justicia y aquí comentar lo siguiente, miren, el mayor precedente de una demanda antimonopolio que yo conozca o que sea uno de los casos más sonados es por ejemplo la de Microsoft por allá en el año 2000 porque también supuestamente está infringiendo leyes antimonopolio y de esta manera estaba coaccionando a su competencia o a su potencial competencia. Este juicio demoró más o menos entre 3 y 4 años y Microsoft fue absuelto. La demanda más grave desde el punto de vista histórico es la que el gobierno de los Estados Unidos le interpuso a la antigua Standard Oil Company cuyo fundador era John D. Rockefeller. En aquella época y estamos hablando por allá del año 1900, 1910, 1915, no recuerdo la fecha exacta, la Standard Oil Company era la compañía petrolera más grande del mundo y ella integraba todo el negocio petrolero que era que es la exploración, la extracción, el transporte, la distribución y la venta de petróleo y todos sus derivados. Tenía desde la perforación del pozo hasta la refinación del petróleo, integraba todo el negocio y su tamaño le hacía posible interponer o imponer barreras de entrada a su posible competencia, ya sea porque eran los dueños de la infraestructura o porque competían a través de, porque tenían barreras de costes por su tamaño, podían reducir los costes y la competencia no podía competir con estas cosas y en aquel momento el gobierno de los Estados Unidos demandó a la Standard Oil Company. El hecho es que en aquella época el gobierno americano le ganó al Standard Oil, es decir, le ganó al hombre más poderoso del mundo en aquel momento que era John D. Rockefeller y le obligaron a dividir al Standard Oil en distintas compañías que una se llamó la Standard Oil de Oklahoma, la Standard Oil de Texas, la Standard Oil de Mississippi, la Standard Oil de New Jersey y ¿qué fue lo que hizo el viejo John D. Rockefeller? Lo que hizo fue, listo, dividámosla, pero cada una de estas divisiones quedó en cabeza de cada uno de sus hijos. De hecho, una de estas divisiones o excisiones evolucionó hasta lo que hoy se conoce como la Edson Móvil, es decir, la Edson Móvil nace de ese proceso de desintegrar o desmantelar al Standard Oil Company. Lo que persiguen los gobiernos cuando inician estas demandas o cuando tienen este tipo de leyes antimonopolio es posibilitar la competencia y que ningún operador del mercado de cualquier sector de la economía no cuente con el poder suficiente como para limitar la competencia, porque cuando evitas que aparezcan nuevos competidores, al final terminas perjudicando a los consumidores. Aquí lo que tenemos que ver es que muchas veces los reguladores no entienden de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de Facebook, le critican o le reprochan haber comprado a Instagram. Y la verdad, cuando uno analiza la operación y cuando tú tienes mentalidad empresarial, pues a todos nos encaja y nos parece apenas normal que Facebook haya querido comprar a Instagram y también la operación que ocurrió cuando compraron a WhatsApp. Es decir, encajaba perfectamente en el modelo de negocio de Facebook. Por supuesto, al final de cuentas, te quitas un potencial competidor de encima, pero es que tú le pagaste, tú lo remuneraste, no le pusiste un revólver en la cabeza y los fundadores de Instagram o los fundadores de WhatsApp se convirtieron en personas multimillonarias al hacer parte de esta transacción. Vamos a ver qué es lo que pasa. En el intermedio sí que podríamos observar ruido en la cotización de Facebook. De hecho, este pasado miércoles cayó un poco. Hoy jueves 10 de diciembre se está recuperando un poco y la tendencia alcista se mantiene, tal como observamos en este gráfico. Pero si, por ejemplo, la demanda interpuesta por el gobierno americano contra Facebook en algún momento nos hiciese notar que los están poniendo contra las cuerdas y dado que el objetivo principal es que Facebook se divida o saque aparte a Instagram y a WhatsApp, si esto llegase a ocurrir, pues sería gravísimo para Facebook. Porque piensen en lo siguiente, la cotización, el market cap de Facebook integra o tiene intrínseco o tiene incluido el valor fundamental de Instagram, de WhatsApp y de todas aquellas líneas de negocio que ellos tienen. Si, por ejemplo, les obligasen a sacar a WhatsApp y a Instagram de su balance general, los obligaran a descindirse, esto se reflejaría claramente en la cotización, en la forma de un movimiento bajista, vertical y rápido. Por ejemplo, si desde el punto de vista fundamental, Instagram representa el 30% de Facebook y lo obligasen a salir de Facebook, entonces, desde el punto de vista práctico, las acciones de Facebook tendrían que caer un 30% para reflejar esa salida de su balance y también para reflejar una caída proporcional en los ingresos de Facebook, ya que a partir de allí Instagram o WhatsApp serían compañías independientes, no pertenecerían a una matriz y bueno, esto desde el punto de vista de la cotización sería catastrófico. Yo creo que esto no va a ocurrir, sí que habrá ruido y ese ruido generará oportunidades, es una percepción personal. Recuerden que estos videos no son de consejos ni de sugerencias, cada uno de ustedes debe tomar sus propias decisiones, solo estoy expresando mi pensamiento, creo que solo habrá ruido, creo que durará algunos años, pero pienso que Facebook tiene todos los argumentos para que haya muchísima lógica detrás de todas estas transacciones corporativas, que ha realizado de manera muy estratégica e inteligente durante los últimos años. Muy bien, esto era todo lo que les quería comentar. Antes de despedirme, recuerda que todavía están disponibles nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Revísalo, lo solicitas y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico, pero estará disponible por tiempo limitado. Aquí lo estoy advirtiendo. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.